Buenas Salida Como cada jueves prácticamente Salida de hacer cuestas, pero por urbaniación por la noche aprovecharé para probar el frontalillo frontalillo nuevo PET PETZL eh, mío es el RXP pero digamos ahora no le llaman RXP se lo han quitado, digamos, el nombre pero vamos, el RXP de antes uh 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 ahora buscaré un trocito de montaña para probar bien para que veáis y me he traído uh me he traído de paso eh el de 200 lumens el energista lo llevo aquí para poder comprarlo exactamente que es como se compara bien dos frontales uno al lado del otro y en plena noche uh 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 pues venga voy a buscar otro trozo de montaña lo tengo por aquí a medio kilómetro uh a ver como lo tengo vale vale vale, aquí lo tenemos vale ahora está fijaros el superángulo que abre que a mi parecer como comentaba con otro compañero por comentarios del YouTube eh a nuestro parecer es verdad que es demasiado ancho no es necesario tanta anchura será mejor más concentrado pero lo que es el difusor que está aquí difunde así va muy bien para ver pero quizás va a tener un poco más de que cuando le bajas la potencia así ves ya es un poquito más flojo eh que se ve bien se ve bien pero yo digo que ha estado a la mitad de potencia al 60% está de potencia ahora lo vamos a poner al 40 no al 20 o el 30 que lo deje muy bajo esto es el 20 o el 30 de potencia muy poquito vale esto es el 20 o el 30 ahora le vamos a poner esto es cuando ya estaría digamos en las últimas ponemos el foco el foco de aleje al 20 o el 30 que veis alumbra muy poquito pues ya digo está súper reducido aquí gastaría yo que sé esto duraría 20 horas por lo menos a esta potencia vale vale vamos a subir la potencia a ver que se vea así vamos a ponerlo ahora estaría al máximo hay un poco de niebla luego depende si lo bajamos la inclinación pero bueno yo creo que más o menos se aprecia el árbol vamos a alejarnos del árbol por ejemplo ese sería el árbol aquí entre cuatro árboles uno, dos, tres, cuatro vale esto sería alejando vale para ver caminos lejanos vale no se aprecia pero bueno yo creo que más o menos vale entonces ahora vamos a ponerle el difusor hasta con el difusor observar que ha bajado mucho y lo da más cercano más tú por ejemplo va a correr pues sí que se ve en realidad se ve bien pero por ejemplo con el modelo anterior que daba 210 o algo así ya sería un poco justo este ahora está dando 280 vale 370 es el bus lo voy a poner en el bus en el foco ahí en el foco potente para que veáis lo máximo que puede dar está con pila recargable que quizá el voltaje es un poco menor y daría un pelín más con pila normal pero con recargable en teoría aguantaría un poco más también ahora estaría en el bus que la verdad es que alumbra bastante si alumbramos con el bus yo supongo que que se ve que alumbra bastante esto es en foco largo lejano foco lejano vale en el bus en el normal alumbra prácticamente igual que el bus son 280 y en el bus son 370 vale vale ahora voy a poner el otro frontal ahora voy a poner el el de 200 lúmenes el energícer de 200 lúmenes vale vamos a ver cómo alumbra uno y otro ah bueno os lo dejo con el difusor para que veáis que con el difusor el ángulo es mucho mayor coge mucho donde miren no hay corte lo bueno es que no tiene corte realmente es súper uniforme muy uniforme pero claro es para cerca basta con el difusor y no alumbra frontal porque si alumbra frontal os cagáis deslumbra totalmente vale basta con el difusor pues si no deslumbra muchísimo vale a la cámara vale vale venga corto voy a ponerme el de 200 lúmenes el el otro el energícer vale ahora tenemos el energícer a 200 lúmenes no realmente alumbra menos realmente alumbra menos porque me está alumbrando prácticamente como si fuera el otro con el difusor un poquito más pero ya está al máximo está con los 3 leds el energícer está al máximo máximo con 200 lúmenes vale que alumbra pero claro lo único que por ejemplo en distancia antes allí veíamos aquello y ahora ya ni lo ve vamos a los 4 árboles sí que realmente solo hay 80 lúmenes de diferencia entre el energícer y el otro el otro son 80 en constante ves ahora son los 4 árboles vale los 4 árboles los veis aquí vale esto es 200 lúmenes el energícer vale lo veis yo creo que se ve con los 3 focos al máximo todo lo que puede tener vale vale 4 árboles vale ahí lo tenemos venga me cambio al otro vale ahora tenemos el el mío el pez mío vale el fuerte el de 280 lúmenes ahora mismo 280 vale veis los árboles que los alumbra más y llega más lejos donde antes llegan los árboles de más lejos que antes no llegaba digamos lo que varía básicamente es que este en foco largo llega más lejos en foco corto en difusor ahora está el pez vale en difusor sí que alumbra el otro un poquito más fuerte claro el trocito este y este lo expande más es más el otro alumbra un poquito o sea el difusor de este estaría yo que sé como se dice 5 metros y en el otro estaría yo que sé a 10 metros en el energícer vale claro es una cosa entre medias vale pues venga no me enrollo más y ahí en el modo bus sería espera en el modo bus sería esto sería esto los árboles ya más ahora está a 370 lúmenes que llegaría ya a los árboles de lejos ves a los árboles de allí lejos los llega a enfocar bien para ver caminos lejanos va bien hombre sí se nota que realmente tiene más de los 200 que el otro sí se nota y sobre todo ahora me vengo para acá así voy a quitarme potencia ahí ahí vale sobre todo yo creo que ahora se ve sobre todo lo que varía es que la autonomía también el peso claro este pesa 90 gramos el Energizer y el otro pesa 170 gramos marca la fábrica 175 depende de las pilas que lleve el tipo de pila 170 gramos 175 por ahí anda vale y claro lo que varía sobre todo es la autonomía pero claro a cambio de más peso casi el doble de peso la autonomía sí que varía bastante porque yo ya lo he visto lo he estado usando por casa y tal con cosas de ordenadores que me lo pongo porque difumina muy bien la luz para trabajar ahí en cositas pequeñas y en recovecos y va bien o sea que realmente dura dura bastante la batería y está en verde todavía o sea no se me ha no se me ha cambiado a naranja ni siquiera después de un poco de uso o sea que está bien está bastante bien vale y otra cosa buena por ejemplo que tiene es que razonablemente razonablemente me cabe aquí en este bolsillo en este bolsillo me llega a caber bien doblado el nuevo en el bolsillo este que es lo que a mí me interesaba que en un pequeño bolsillo esto me quepa que no tenga mucha petaca detrás entonces me lo cumple pues venga vamos a darle al entreno bueno realmente fijaros como decía está con difusor y realmente te ilumina perfectamente perfectamente va acá al arde a la pata hace fresco habría que en realidad haberse puesto guantes no estoy acostumbrado a salir con tanto frío y ha bajado el tiempo y hace más frío y se nota se nota unos guantecillos no irían mal no irían nada mal o Aprovechar que aquí hay luz Para aplicar cuatro cosillas Bueno Ya os lo dije que estoy en periodo de volumen Volumen controlado Pero volumen He aumentado No sé, 800 calorías por día Por lo menos A ojo, eh Esto es muy difícil calcularlo Pero yo creo que sí, que por lo menos 800 más De lo que comía, estoy comiendo Y hago En dos sesiones de pesas Doblo sesión De esa manera corro más Esto está limitado a A poco tiempo Porque si Te tiras mucho tiempo doblando sesión Depende lo que hagas Depende lo que hagas Pararía un poquito el aumento de músculo Pero como en mi caso me da lo mismo Solo quiero llegar a 69 kilos Ahora estaré 67 por ahí Yo solo quiero llegar a 69 Con un poquillo menos de barriga la que tengo ahora O sea que son Como 71 pero Bajando un kilillo o dos De barriguilla Así que Ahora estoy comiendo bastante Intentaré mantener los ritmos y todo De los entrenos pero Ya veremos al aumentar el peso Si la velocidad se mantiene Ya veremos Ayer hice pesas de piernas Ayer hice pesas de piernas Realmente ayer hice Tres sesiones Me di la vuelta casi todo el cuerpo Y Yo he hecho Dos sesiones Y me queda una Cuando vuelva ahora Que por eso ponía el telegram Que estaba tomando el batido Acaba de hacer una sesión Así que El telegram Que yo el Proteín ese queda Pero ayer me tengo que venir por aquí Tengo que echar variaciones por aquí Vale Pues bueno Nada eso Que ahora Hasta enero Un mes y diez días me queda Trece días Voy a estar metiendo el volumen Volumen de peso De pesas Y luego a partir de ahí Aligeraremos un poquito Estar definidos Ya me he quedado con algún kilillo o demás De músculo Y ya está Porque estaba demasiado delgado No me había Había perdido un montón de pecho De brazo Con la cosa de adelgazar Para la ultra Había perdido muchísimo músculo Y no estaba contento tampoco Así que así Estaré un poquito Entre medias Perderé un poquito de velocidad Pero estaré más contento Venga, pues decían para acá Que jamás me volviera ver Y aquí me quieren Caminando por sombra Por donde nunca llueve Y solo Lugar en que yo andé Besaré Y que jamás esta cuesta para así tener un poquito de más de nivel ahora a subir voy a llegar hasta ahí abajo y tengo, hombre hasta que llegue hombre, un kilómetro, ¿no? pero esto es todo bueno vamos a llegar hasta abajo un poco de trena bueno, vamos a probarlo en camino cerrado bueno, es asfalto pero, ¿veis? cerrado totalmente vamos a probarlo vale, ahora está foco largo, ¿eh? alejando hasta 280 lumenes, ¿eh? 280 y ahora bueno el foco cerrado, ¿qué pasa? que necesitaría un poquito más de difusión de cerca el foco pero bueno, cuando alejas sí que, en realidad está muy bien cuando alejas cuando alejas cuando alejas ya da ¡ay, qué calma! ya da bastante bueno aquí de cerca acabo quedaría muy buqueñito de lejos ¿no lo veis? más o menos ahora vamos a poner el difusor difusor es una luz muy natural no depende de la orientación que le demos pues si nos alumbra un poquito más más de cerca o menos bueno, ¿ves? más o menos no, mira bien demasiado difuminado es que las cosas no las hacen perfectas coño, podrían ser las perfectas pero se acercan pero siempre hay un no hace ser perfecto pero bueno, ya lo veis súper difuminado y bueno, le faltaría un poquito de concentración más de cerca pero bueno, así es, así es Cuando quedamos distancia, pues nada Lo ponemos así Y ya está Venga, ya estamos acabando Me queda muy poquito Medio kilómetro Bueno, más o menos Faltan 20 metros Ya está, por hacerlo, suelte Vale Bueno, yo creo que se ve Una hora catorce Once kilómetros Más o menos hemos hecho una hora Porque yo he calculado unos quince minutos Catorce, quince minutos pueden ser Porque he empezado a grabar Yo creo que llevaría cinco minutos Y estaba con diecinueve cuando he terminado de grabar la Lo que es la revie un poco así de las pruebas de frontal O sea que Ya salen los catorce estos que sobran Bueno, espera, que si no corro Las medias me las cambio 8,8, claro, claro, vale En realidad hemos ido a más de diez Pero claro, he marcado 8,8 por el tiempo de A 6,45, claro, por el tiempo perdido en grabar aquello Y digo, claro, digo, si no es 307 positivos 273 negativos Yo creo que se ve ¿Vale? Pues listos Claro, claro Aunque bueno Pues venga Hasta otra Aquí el frontalillo Ahí está bajado El frontalillo No sé si se ve Más o menos Y nada Se ha quedado Como queda, ¿vale? Bueno, no sé cómo llevo la cabeza La llevaré de cualquier manera Pues venga Hasta otra Espero que os haya gustado un poco la review Hasta otra Que va muy bien Deu ¡Gracias!